Alejandro Sanz, así lo captó, gente, Regi, escúchame. A ver. Adelante. Ahorita te vimos, eres espectacular, te amamos, Ale. Hola, bienvenido. ¿Cómo estará? Monterrey, te amo, Ale. Mi rey, me lo siento, Ale. México te ama y Monterrey más, mi amor. Mi rey, voltea. Cuídate, te queremos mucho, mi amor. Sin duda alguna, Monterrey te quiere y en los próximos días te van a ver tu promedad, Alejandro. Te van a ver tu promedad, que tú eres. Me amo, Ale. Te quiero mucho. Shaquira es amiga y nos vemos de... Te amo, Ale. Y tan hermoso siempre. Nos vemos el fin de semana con Alejandro.